Bien, yo os decía, hablad con todas las palabras, hablad con todas las palabras, debidlas todas, 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 sobre todo, porque la palabra del idioma español que más sinónimos tiene, con diferencia, es la que menos se dice, con diferencia. ¿Qué está mirando ese chico? ¿Ese chico está mirando? El pena, vale. También está mirando el miembro, también está mirando el cipote. ¿Qué más está mirando? ¿Qué más? El rabo, está mirando sus rabos, ¿verdad? ¿Qué más está mirando? El pito. El pito, vale, está mirando las bollas, pilila, más con aquí, las bollas, está mirando las bollas, ¿ok? ¿Más? Vale, pero tenéis más cuantas cosas, ¿no? Bien, utilizad la que queráis. A lo mejor si queréis un término más culto, le dices pene. Si quieres un término más vulgar, le dices polla, rabo, lo que quieras. Cariño, cógeme el rabo, cariño, cógeme la polla, cariño, aprieta la mano de la polla. Cariño, ¿te gusta así como te cojo la polla? Bueno, ¿eh? Da igual, si queréis un término más culto, cariño, ¿te gusta como te cojo el pene? ¿Te gusta que te masturbe de esta manera? Bien, también. Lo que no me gustaría es que utilicéis palabras como tus vergüenzas... Bueno, pasa, pasa, adelante. ¡Oye! Lo de ahí abajo... O tu manguerita... La manguera es otra cosa, ¿vale? Otra cosa diferente. Se le dicen mucho a los niños... ¡Ay, tu manguerita! ¿Te he visto tu manguerita? No le has visto su manguerita. Le has visto su pene o su polla. La manguera es una cosa diferente. ¿Vale? ¡Oh, tus partes pudentas! Tus partes pudentas... Lo vais a flipar. Lo vais a flipar. Si buscáis pudento en el diccionario de la Real Academia Española, pudento es sinónimo de genitales. Y es sinónimo también de aquello de lo que deberías avergonzarte. Llamadle pene, llamadle polla si queréis. Y os invito, además, de verdad, quedaros con esto que os voy a decir ahora. Hacerle la puñeta a quien tenga tabúes. Hacerle la puñeta. O sea, si le dais a entender que le estáis entendiendo cuando omite muchas palabras, le estáis contribuyendo al tabú universal. Y estáis siendo muy malos. Os pongo un ejemplo. Cuando yo llegué a Valencia, hace 15 años, me puse a vivir en Carcaese. Yo trabajaba en un centro de disminuidos psíquicos profundos, cerquita de Carcaese, y me puse a vivir allí. Entonces yo tenía una pandilla, que salíamos a Bananas, ¿sabes qué se llamaba? La marca de discoteca, ¿no? Pues, una noche, al volver para casa, me dice un colega, me dice... Oye, ¿sabes que me llevé a Jennifer ahí al parking? Y lo hicimos allí. Tío, ¿lo hiciste allí? El que, bueno, ya sabes, tío, ahí en el parking, pues, bye, y ya así de repente, nada más nos subimos al coche y va y me toca ahí abajo, tío. ¿Qué te toca ahí abajo? Digo, ¿los tobillos? Digo, no, pero no, ya sabes. Pues, mis cosas. Digo, ¿qué cosas? Pues, mi aparato reproductor. Digo, ah, que fuisteis a escuchar música. Yo sabía desde el primer momento lo que me estaba diciendo, pero, insisto, os invito a, si tiene tabú es la persona que está contigo, ayúdale a vencer sus tabús. Y si le estás dando a entender que me entiendes, le estás contribuyendo a aumentar el tabú mundial. Entonces, no te entiendo, ¿qué te toco? Ah, que te toco la polla, ¿quieres decir? ¿Que te da vergüenza decir polla? A los 37 años te da vergüenza decir polla, joder, pues ya va siendo hora, ¿no? Ya va siendo hora. Y si esto fuera una chica mirando dentro del pantalón, ¿a dónde estaría mirando? Ah, la vagina. Estaría mirando su vagina, puede ser, es un poquito difícil, pero puede ser. Estaría mirando su coño, ¿verdad? ¿Alguien sabe por qué he dicho un poquito difícil? Porque la vagina está en la vagina y es mucho más dulce. Vale, vale, ok. Porque está más abajo. O sea, más interna. Sí, más interna. Más interna, sí. Vale, bueno. Hay una confusión muy general entre lo que es la vulva y lo que es la vagina. Generalmente a la gente le llama, a la vulva le llama vagina. La vagina es el agujerito, para que nos entendamos. El agujerito por donde penetras. Luego hay otro agujerito que está un poquito más hacia arriba, que es el canal urinario por donde hacen pis. Que el otro día en una charla, un chico me dijo que las chicas hacían pis por el clítoris. Que digo, estas cosas que a veces caen tanto de cajón, hace falta de verdad. Si tú las dominas, habla de ellas. Di vulva, di vagina, di clítoris, di monte de venus, di perineo, o di ano, o di lo que quieras. Pero ayuda a difundir esto y no facilites que otra gente tenga tablo. Te voy a preguntar ahora, y mojate, ¿cuándo fue la última vez que dijiste la palabra vulva o coño, o, si quieres, vagina, a tu pareja sexual? ¿Cuántos habéis dicho vulva, vagina o coño a tu pareja sexual, si tienes pareja sexual, en los últimos dos meses para acá? O cualquiera, o cualquier sinónimo. A lo mejor tú le llamas algo propio tuyo y te está bien también. Ahora, no te voy a pedir que me contestes, pero, ¿hace más de un año que no dices a tu pareja sexual la palabra vulva, la palabra coño, o la palabra vagina, si hace más de un año, y has tenido relaciones sexuales en el último año, significa que hay algo a lo mejor que tienes que favorecer, hablar de esto con todas las palabras. Bueno, vamos a dedicar un ratito a explicaros qué piensan los hombres durante el sexo y qué piensan las mujeres durante el sexo.